¿Qué es la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México? ¿Qué es la Ciudad de 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 México? Lo que hemos centrado a partir del 2011 en sintonía con eso y en función de los reclamos de la sociedad, nosotros vamos a tener este Consejo Liberante, lo mismo que hace nuestra gestión de gobierno, con las puertas abiertas de cara al vecino y que todas las expresiones políticas puedan manifestar en disidencia, acompañándonos, porque todos los concejales legítimamente votados por el pueblo seguramente quieren que los vecinos de San Martín vivan un poquito mejor. Estamos convocando a todos a seguir apostando hacia un horizonte de mayor seguridad, de mayor inclusión, de más y mejores obras públicas en nuestros barrios, de mayor pavimento, de más luminarias, de cloacas, de todo lo que hace a que la ciudad realmente vaya progresando. Y en ese sentido, cada una de las bancas, cada uno de los concejales tienen la responsabilidad y el compromiso de participar activamente en este proceso, en este reto que es un reto colectivo, que es un reto de todos los ciudadanos de San Martín.